Buenas tardes, diputadas y diputadas de la décima sexta legislatura del Congreso del Estado, compañeras parlamentarias y público que el día de hoy nos acompaña, y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Tengo el caso, te han humillado, has sido amenazada, te critican por tu forma de vestir, y deciden por ti, son algunas de las preguntas que debemos hacer todos los días y valorar el hecho de ser mujer. Desde marzo hasta julio del año pasado, se han registrado 337.033 delitos de violencia familiar en todo el Estado. Y las llamadas al 911 han incrementado a 21.628 llamadas de auxilio. Esto nos lleva a pensar de un incremento sustancial en la violencia en todas sus manifestaciones. El 25 de cada mes, se celebra el Día Naranja para poner fin en contra de la violencia. Es un día para actuar, generar conciencias y prevenir la violencia de mujeres y niñas. No debe ser un día para vestirse de un color o portar un lazo. Se tienen que tener acciones firmes por parte de las instituciones que velan por los derechos de las mujeres. Es importante considerar dentro de estas acciones a la Fiscalía General del Estado con protocolos de atención por parte del personal que puedan proteger, orientar y levantar las denuncias contra la violencia de la mujer. Debido a que no se considera grave, en su gran mayoría, no procede. Una acción que puede terminar con la vida de una mujer. Se solicita hacer cumplir y valer el artículo décimo tercero de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. En el apartado, todo varón y mujer serán sujetos de derechos y obligaciones ante la ley. Toda la referencia de esta Constitución y de las leyes del Estado al género masculino lo es también para el género femenino. Cuando de su texto y contexto no se establezca que es expresamente para uno u otro género. En virtud de lo anterior, no queremos más días con solo colores que nos recuerden que sufrimos violencia. Necesitamos acciones contundentes. Mi propuesta es la instalación del Tianguis Naranja. En donde todas las instituciones del Estado, DIF Municipal y Estatal, IQM, Seguridad Pública, Municipal y Estatal, ICAT-QR, JIAVI y Derechos Humanos, por mencionar algunas, se reúnan este día para garantizar los derechos de las mujeres. Ninguna más, ninguna menos. De ahora en adelante, el empoderamiento de la mujer es real. No seamos parte de las estadísticas. Se requiere voluntad, autodeterminación y participación de todas y todos. Erradiquemos todas las prácticas en diversas manifestaciones y actuemos en solidaridad. Hagamos la sociedad que nos merecemos mujeres. Es cuanto.